Tres temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. El presidente Luis Abinader le habría hecho una propuesta a David Collado y en esta entrega te la vamos a revelar y desde luego el análisis correspondiente. Por irónico y paradójico que suene, la fuerza del pueblo tiene una gran debilidad y llegó la hora de exponerla ante ti. Lucía Medina está caliente en las cercanías del Ministerio Público y la Procuraduría. Sin embargo, el gran pecado político de Lucía y por el cual va a pagar ahora viene de muy pero muy lejos y también es hora de hablar de eso. Estoy quizás un poco más en esta entrega de Impolíticamente Correcto, así que quédate con nosotros hasta el final. Me voy con el plato fuerte de entrada, el tema Luis Abinader y David Collado y la propuesta que se dice en los círculos de poder que el mandatario le ha hecho a David Collado, actual ministro de Turismo. ¿Qué es lo que se está diciendo, señores? Que el presidente Luis Abinader le propuso a David Collado ser su jefe de campaña de cara a la contienda electoral del año 2024. Oigan bien, David Collado, posible jefe de campaña del presidente Luis Abinader en el año 2024. Esto es, digamos, lo que yo a veces llamo un rumor no confirmado. Sin embargo, tenemos que analizarlo porque hay un factor que mucha gente no conoce en este país que tiene que ver directamente con la familia Vicini y lo que nosotros hemos llamado ya en esta plataforma el famoso juego de poder. La realidad es que, digamos, a diferencia de lo que el gran público entiende que ha pasado, la realidad es que la familia Vicini no le fue muy bien en el gobierno de Danilo Medina y en este gobierno todo pinta por igual. Señores, el grupo económico de Santiago está, digamos, encestándola de bien lejos en el pasado gobierno y en este también. Si bien es cierto que los Vicini tienen a Lisandro Macarrulla en el palacio, no menos cierto es que el grupo de Santiago no solo tiene a Raquel Peña de vicepresidente, sino que esos empresarios están conectados y, de hecho, oigan lo que voy a decir ahora, quien ha salvado a Danilo Medina hasta ahora es, digamos, la sensibilidad, la empatía de unos cuantos empresarios que estaban conectados con el PLD y que siguen conectados con este gobierno y que son amigos del actual mandatario. ¿Pero qué significa que el presidente le proponga a David Collado ser su jefe de campaña? Lo primero es que aquí hay otro gran mito en la política que tenemos que desmontar. La campaña electoral en sí de cualquier candidato y más de un presidente que pretende reelegirse es un gran negocio. No se trata de que si un presidente o candidato recibe mil millones de pesos. No crean ustedes que esos mil millones de pesos se van a invertir de manera íntegra en esa campaña. No, 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 no. Eso no funciona así. De esos mil millones se invertirán, qué sé yo, 500, 600, 700, pero hay 300 millones, 200 que se quedan en los bolsillos del director de campaña. Se pudiera decir que el único elemento en la política que cobra alante antes de que un candidato gane y se haga presidente es ese mismo. Me refiero al director de la campaña de cualquier candidato importante. Reitero, más aún sí se trata de un presidente, no por el tema tanto de los recursos del Estado, sino porque un presidente siempre va a tener dádivas. Un presidente que quiera reelegirse siempre va a tener empresarios dispuestos a invertir en él. Y si a eso usted le suma la inevitable práctica de funcionarios que queriendo congraciarse más allá de lo debido, utilizan los recursos del Estado para agasajar a ese presidente o más bien presidente en ejercicio que pretende quedarse en este caso cuatro años más. Pero ¿por qué mencioné a los vicini y por qué revelé o recordé más bien que a ellos no le fue tan bien que digamos con Danilo Medina? Tenemos que recordar, señores, que el gran negocio de los vicini era Punta Catalina. A estas alturas de juego, Punta Catalina tenía que estar en manos de los vicini sí o sí. Y sin embargo, no fue así. Por lo tanto, se puede decir que los vicini van en pérdida con Danilo Medina y en lo que va de gobierno porque no queda claro que al final del día Punta Catalina se le entregue a los vicini. Y sin embargo, vemos que Luis Abinader le está proponiendo a David Collado que sea su jefe de campaña. ¿Qué hay aquí? ¿Pudiera tratarse de una estrategia para tratar de escindir ese vínculo entre David Collado y los vicini? ¿Sería acaso que en términos individuales, y esto no lo sabemos, oigan bien, en términos individuales, David Collado se decantaría por ser el candidato vicepresidencial del actual mandatario? O bien pudiese ser un caramelito envenenado de cara a la familia vicini. Porque también es cierto que el director de campaña tiene siempre influencia directa e indirecta en el nombramiento de los funcionarios de tren de gobierno. Y eso es interesante porque no se trata de una persona que está fuera del poder. No, se trata del presidente que pretende reelegirse. Visto así, para el grupo vicini, sería muy interesante y sería apetecible tener a David Collado en esa posición, siendo el director de campaña de Luis Abinader y despachando de tú a tú, face to face, directamente con el presidente. Ahora bien, si usted me pregunta a mí desde la distancia, lo que huelo, lo que olfateo es que el presidente Luis Abinader le está tendiendo una cortina de humo al grupo vicino. En todo caso, la designación de David Collado como su director de campaña, lo que busca es, digamos, comprometer a esa familia económicamente con ese proyecto, sin que no necesariamente esto signifique un compromiso potable y fáctico por parte del gobierno. Porque aquí hay un factor psicológico que tenemos que introducir. Si Danilo Medina no respetó el fuste, el peso del legado y poder de la familia vicini, entonces eso creó un precedente para que otros mandatarios en lo adelante también ninguneen a esa familia. Antes del trato que le dio Danilo a la familia vicini, ningún presidente en este país se había atrevido a eso. No lo hizo Leonel Fernández, no lo hizo Hipólito Mejía. Y si lo hizo Danilo Medina, Luis Abinader y los que vengan van a ver a la familia vicini de otra manera. No los van a ver con ese peso psicológico que se les solía ver del año 2012 hacia abajo. Y ese factor es un elemento que tenemos que introducir a la hora de analizar por qué razón al actual presidente le es tan difícil ceder ante las pretensiones de la familia vicini, sobre todo cuando se trata del tema de Punta Catalina. Ahora, la pregunta del millón. ¿Aceptará David Collado ser el director de campaña de Luis Abinader? Yo te tengo la sugerencia definitiva para que te despreocupes durante vida tengas de la factura eléctrica. Llama ahora mismo a CER Solar Pioneros en República Dominicana en la instalación de paneles solares, celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial y empresarial. Puedes entrar también a CERSOLAR.com para obtener más información de todo el provecho que le puedes sacar al sol más allá de un soleado y desestresante día de playa. No esperes, empresario, a que tu empresa se vea ante un evento totalmente inesperado para descubrir qué tan importante es tenerla blindada jurídicamente. Y es por eso que en esta plataforma siempre recomendamos que para obtener esos servicios de asesoría de igualas jurídico-corporativas, llames, te pongas en contacto con CEPROJUR y si vas referido por nosotros, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento y está abierta de lunes a domingo y expandiéndose por toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Para nadie es un secreto que el líder absoluto de la fuerza del pueblo es Leónel Fernández. Sin embargo, a la hora de que ese partido negocie a futuro para tener, digamos, ciertas concesiones en el presente, ahí es donde saber el hecho de que Leónel es ley, batuta y constitución en ese partido se convierte en un elemento que es obstáculo. Porque para personalidades políticas, para poner un nombre, citar uno así, no es que sea ese, sino para que me comprendan al vuelo. Un Abel Martínez, que todo el mundo sabe que aspira a ser presidente. O un Francisco Domínguez Brito o cualquier otra figura que tenga, que tenga, digamos, esa finta de que puede ser un buen candidato a mediano plazo. Señores, esa gente no ve como destino la fuerza del pueblo a mediano plazo. Y eso inhibe la facultad o el poder que tiene ese partido para hacer tratos políticos. Porque, digamos ustedes, Leónel Fernández, un hombre que goza de muy buena salud y que, bueno, la gente entiende que cada vez que este hombre llega al poder, pues se rejuvenece. Y con ese proceso de rejuvenecerse, pues también se hace un elemento más longevo. Tiene posibilidades en el 2024. Y es precisamente ese factor el que condena a la fuerza del pueblo. Pero también tenemos un elemento de dinamismo, que es un factor que creemos que Danilo Medina no lo va a desaprovechar. Si en el 2024 la fuerza del pueblo hace una especie de asamblea de delegados en la cual determina que Leónel Fernández es el candidato presidencial de ese partido y al mismo tiempo que se da eso vemos a un Danilo Medina que hace una convención y en la misma vota un millón de personas, pues hacia afuera la percepción que va a quedar de cara al resto del público es que en efecto el PLD moviliza más gente. Y eso pudiese cautivar a que algunos, buscando votar por la opción de poder más potable fuera del palacio, en vez de votar por Leónel, voten por el PLD. Es por eso que es muy importante para ese partido que está, digamos, en crecimiento dar a entender, no digamos con la retórica, sino con acciones prácticas, que Leónel Fernández, Leónel Fernández no es el amo y líder absoluto del mismo, porque esa impronta, esa imagen está impidiendo que elementos de nivel, oigan bien, elementos de nivel, estamos hablando de gente que puede ser alcalde, pero que tiene más adelante pretensiones de ser candidatos presidenciales. Esa gente no va a ese partido, porque asumen de manera concreta y correcta que eso es de Leónel. Y sin embargo, ese partido necesita de ese tipo de recursos humanos, ese partido necesita de ese tipo de perfil, porque va construyendo la imagen de que es un partido que tiene futuro. Recordemos lo que le pasó, lo que le ocurrió al partido reformista social cristiano. Eso mismo pudiese ocurrir con la fuerza del pueblo cuando un imperativo biológico arrebate a Leónel Fernández de este plano. Pero además, tampoco es bueno, oigan bien, tampoco es bueno que el mensaje que quede sea que cuando Leónel no esté, de manera, digamos, totalmente predecible, el candidato presidencial sea Omar Fernández su hijo. Eso tampoco es bueno para ese partido, porque no van a ir, no van a ir los candidatos presidenciales que también pudiesen arrastrar con ellos a su gente, a su masa, a sus votantes, que harían en efecto que este partido realmente sea fuerte, tal cual lo comunica su nombre. Así pues, de momento, tener un liderazgo compacto en torno a Leónel Fernández es una fortaleza. Pero cuando se examina más detenidamente, nos percatamos de que dicha fortaleza contiene también su propia debilidad. Cada vez se menciona más el nombre de Lucía Medina, conectado a ciertas cosas y digamos que el Fomper es la base de todo, porque Lucía Medina recibió de ese organismo del Estado unos 52, 53 millones de pesos, un millón más, un millón menos, ¿qué más da? Ahora, lo cierto es que Lucía Medina, y yo hablaba de esto al principio, cometió un pecado y lo va a pagar ahora. ¿Y cuál es ese pecado? No tener personalidad, no tener iniciativa propia. Todo este tiempo, y más aún a partir del año 2012, Lucía Medina se convirtió en la versión femenina de Danilo Medina. Fíjense en sus gestos. Miren cómo habla, miren cómo ríe. Es una copia al carbón del expresidente Danilo Medina. Es una persona que se pudiese decir que en términos fisonómicos, y quizás hasta psicológicos, se montó en la realidad de ser la hermana de un presidente que durante ocho años dirigió los destinos de un país llamado República Dominicana. Y miren cómo son las cosas de la vida. Miren las ironías que aquello que fue una virtud, aquello que fue una ventaja competitiva socialmente hablando, se ha convertido en lo inmediato, en su desgracia. Porque ustedes pueden tener seguros que Lucía Medina en algún punto se verá las caras con Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán. Que no podemos, no podemos desoír lo que en efecto dijo recientemente Julito Jacín. Que me parece que es cierto. Y ahora que recuerdo, pues nosotros en un análisis lo planteamos hace ya muchos meses atrás. Que había un factor psicológico que determinaba la escogencia de Miriam Germán como la actual procuradora. Y era el hecho de que ella tenía una cuenta pendiente que saldar con Danilo Medina. Eso no significa que Miriam Germán sea menos profesional. No. Simplemente significa que nosotros tenemos que sopesar también lo humano. Y la verdad es que Danilo Medina trató de, en buen dominicano, aquerociar a esta mujer. Y ahora esta misma mujer empoderada es la que pudiese estar pidiéndole cuentas a Danilo, pero antes que a él, a su hermana Lucía Medina, que no sabemos en qué paró la advertencia que hizo Danilo. Danilo le mandó a decir a Jenny Berenice y Wilson Camacho que no tocaran a Lucía Medina. Uno se puede preguntar, se puede cuestionar cómo queda este planteamiento o esta advertencia de cara a Alexis Medina, quien se supone que es el hermano predilecto de Danilo, cuando éste sepa que, en efecto, Danilo hizo por su hermana Lucía lo que no se atrevió a hacer por él. Pero eso ya es un conflicto de familia. Aquí lo que tenemos que resaltar en este análisis es que Lucía Medina, inmediatamente Danilo llegó al poder, se dedicó a imitar, oigan bien, a imitar al expresidente en absolutamente todo, con lo cual se reveló que ella, digamos que era consciente o digamos que hizo un plan, un plan de vida sobre la base de esa realidad. y quizás en aras de convertirse en la hermana predilecta de Danilo, lo que hizo fue precisamente que se dedicó a estudiarlo para luego imitarlo. No sé si saben ustedes, pero en efecto, aunque claro, no sé si ella está consciente de eso, una de las mejores formas de tú ganar empatía de cara a una persona es imitarlo, usar las palabras que él usa, reír como él lo hace, y a nivel de gestos y además es copiar todo eso. Son signos que van haciendo link y van generando empatía. Pudiese ser que en el caso de Lucía Medina eso operase de manera inconsciente o también ella lo hubiese hecho de manera adrede para quizás desplazar a Alexis y convertirse ella en la hermana predilecta de Danilo. Ese es el gran pecado de Lucía Medina, ser la sombra de Danilo Medina sin tener sobre su pecho hasta cierto punto la protección de la banda presidencial. Estamos todos los días de lunes a domingo dos capítulos en el canal principal y uno en el canal secundario. Estamos también en Terradar y estamos en la radio en donde se cae el show de lunes a viernes de 5 a 6 allí en La Roca 91.7. Esto es gracias a la atención que tú nos has prestado todo este tiempo pero hago un llamado a este grupo selecto de seguidores de esta plataforma que quieren que esto siga que esto digamos tenga vida por mucho tiempo. Hemos habilitado nuestro Patreon para captar más recursos para hacer inversiones en contratación de personal comprar más equipos y hacer cada vez más un mejor trabajo para ustedes. puedes entrar en el link que dejo en la descripción de cada video y puedes aportar lo que gustes y cuando gustes. Gracias de antemano.